J, M, L J, M, L Que peor manera de hacerte lo que siento Valorarte estos sentimientos Y verte cada pedacito Y de tu vida el corazón Y tan lo que por ahí sería Y al convertirte mía, como puede darle a los cuatro vientos, esto que siento, mi mayor regalo, eres tú, eres tú, amada mía, mi mayor regalo, eres tú. Eres tú, amada mía, mi mayor regalo, eres tú. Eres tú, amada mía, mi mayor regalo, 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 eres tú, amada mía, mi mayor regalo. Mientras corre el tiempo que me olvidan los ojos De lo que no me hagan Y yo te quiero Para nadie subiste ni lo que no me diría Y yo te quiero Me ayudo de olvidar En un mar que anhelo No me voy a venir a decirte lo que siento O no voy a derrarte de esos sentimientos O no voy a abrir cada pedazo Y no voy a destruir el corazón No voy tanto de morar en ese día No voy a competir el día No voy a cantar los cuatro vientos Y esto que siento Y vaya a brindarlo Eres tú Eres tú Eres tú Y vaya a brindarle Y vaya a brindarle Y vaya a brindarle Y vaya a brindarle Gracias.